Buen día, buen día. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Muy bien. Estaba escuchando que se juega la Copa Dos Reyes este fin de semana. Les acabo de mostrar a los chicos el video de cómo me perdí el hoyo en uno hace dos años, Marcelo. Me llevaba un auto. Que cerquita, ¿no? Vos lo viste. Qué lástima, güey. A mí me pasó eso. Hoyos siete. Claro, vos te pasó en el torneo de Ford. Ford, exacto. En el Olivos Golf, sí, sí. Por la tele salió eso. Marcelo estuvo también a punto. Pero si la metés de una, ¿qué te ganas el auto? En este caso, un auto, claro. ¿Sería? Me llevaba un Peugeot 208. ¿Pero alguien la metió de una? No, no, el genio. ¿Qué te crees? Que es tan fácil me de meter. No, no, es muy difícil. Son dos cuadras. Tienes que tirar a dos cuadras. ¿Son dos cuadras? Claro, 200 metros. Ah, la mierda. No. ¿Y qué te alojas en el Dos Reyes, ahí en el hotel? Por supuesto, naturalmente. Lindo, lindo hotel. Muy lindo, obviamente. Un abrazo al querido Fabián Tutungian y a toda su familia. Sí, un beso, un beso grande. Digo, ¿usted, Marcelo, si Bonelli se aloja siempre? En el Ugrasazo. Sí, gran hotel. Nosotros recorremos, tenemos el Costa Galana, el Ugrasazo, el Dos Reyes, toda gente. Qué lindo circuito. A la Hermitage hace mucho que no voy. ¿Nunca fuiste a la Hermitage? Sí, a las 5 de la mañana se abría la sala de Nácar. Perdón, Pichichi. Cuando cerraba el... ¿Cómo es eso? ¿Usted consigue en la Hermitage? Hablo con Aldrey. Sí, sí, cómo no. Ah, está hablando. Está hablando a Aldrey, me vuelvo loco. Está hablando con Aldrey. Cuando cerraba el Casino Central de Mar del Plata a las 3 y media de la mañana, a las 4 de la mañana abrían las salas del Hotel Hermitage. ¿Y vos cómo sabés aquel área cerraba? Bueno, porque se cruzaba, se tomaba un cafecito hasta que abría y se seguía en el Hermitage. Para Willy, para Willy, señora. Yo no fui nunca, así que ni siquiera nunca entré. El Hermitage es extraordinario, Marcelo. Es muy lindo el Hermitage, muy lindo. Y además está renovado. Me decían que igual los precios de los hoteles tienen ya costo internacional, ¿no? Te cobran como si estuvieras en Aruba. Bueno, no sé, hace mucho que no voy. Sí, no, 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 sí, sí. Lo que es maravilloso Mar del Plata es la parte gastronómica. Sí. Porque los precios... Siempre se come bien. Y los precios son fantásticos. Son accesibles. Fantásticos. Usted, Pichichi, remodel... Sí, perdón. ¿Qué tenés con Mar del Plata? No, nada. ¿Quién? ¿Vos? Yo, no, me encanta. Es famoso. Ah, que si hace mucho que no voy. ¿Qué te pasa? Y es que hace mucho que no voy. Y bueno, eso está mal. Y veníte, Johnny. Yo salgo a la una y media, a la una y media te espero en la Rotonda de Alpargata. Dale, me gusta. No, de verdad me encanta. El Costa Galana me parece un hotelazo. Es extraordinario. Siempre que voy me gusta ir ahí. Sí, sí. Y después está el otro... El Sheraton es muy lindo también. Sí, como no sea. Tiene una vista medio fea. Bueno, veníte porque Alfa Media va a tener un stand en el Coloquio de Ideas. Me jodés. Así que podés venir también. ¿Cuándo es el Coloquio de Ideas? Es en octubre. ¿Cómo? No fue ya el Coloquio de Ideas. No, no, no. Estoy confundido. Primero viene la Copa Costa Galana. Después viene la Copa Dos Reyes. La vida de Willy se envasa a torneos de gobierno. Después viene el Coloquio de Ideas donde se juega la Copa Willy Cogan en el Coloquio de Ideas antes del... ¿Está la Copa Willy Cogan? Exactamente. Se juega antes del arranque del Coloquio de Ideas. Ah, mirá vos. Después te muestro las copas. ¿Pichichi, usted tiene algo que ver con esto? ¿Cómo es de Mar del Plata? No, simplemente toda la logística la podemos resolver ahí. Ya está tu habitación ahí con Aldrey. Gracias, gracias. No hay ningún problema. Gracias, Dalí. Ah, qué bueno. Porque sí después tenés que escribir una columna para la capital. Esa es de Aldrey también. Y después poner ahí las manos en el paseo. He tenido el honor de que me publicaran muchas columnas en la capital de Mar del Plata. Vos lo que tenés que hacer, Willy, viste que ahora están de moda los DJs. Ajá. Van a ir un montón de DJs internacionales de Mar del Plata. Tenés que meter una mesita a VIP ahí. Ah, sí, sí. Yo no lo veo, Willy. Pero yo soy más de la avenida Constitución. Soy de la época de Sobremonte. Sobremonte. Pará, yo iba a Sobremonte. Y a uno que se llamaba Chocolate. Vámonos. ¿Qué más? Grande, Chocolate Rigó. Ya no existía. No, no. Ahora se trasladó toda la movida de boliche de Mar del Plata, se trasladó a Playa Grande. ¿Ves cómo sabes, Willy? ¿Pero eras bolichero? A veces acompañaba a alguno que me empujaba. Está bien. ¿Vos, Marcelo, eras de... Bruto. No, no. Yo no tuve infancia ni adolescencia. Yo tampoco. No, no, no me gustaba mucho. Bueno, en realidad, íbamos a, no sé, vos, Cupinamar. Sí, mucho, mucho al culo. Ya teníamos nietos. Yo laburaba y iba a cubrir la temporada. Mi amigo Gustavo Palmer, tú. Claro, Gustavito Palmer. Un beso enorme. Sí, es lindo. Grande lugar. Claro, lo que pasa es que vos tuviste adolescencia. Yo tuve, sí, tuve adolescencia, sí. ¿Vos no? No. No, vos no. No, de verdad. Nació grande, Marcelo. Yo nací grande. Nació adulto. Estoy pensando en tenerla ahora. Bueno, cuidado con eso. Don Fulgencio, mirá. Lo digo con cariño, vos sabés que te quiero. Cuidado con la gente que quiere tener adolescencia de grande. Pero tengo, es un derecho. No, obviamente. Por supuesto que sí. Yo, no es que lo quiera meter al presidente, al expresidente Alberto. No vas a andar con colita, Marcelo, ahora. Pero, no sé usted, Alberto, me da la sensación que tuvo la adolescencia grande, pero es mi sensación, ¿eh? No, no, no. Pero vos estás vinculando esa con cuestiones que no tienen que ver con lo que estoy pensando. Ah, ah, ah. Perdón, perdón, perdón. Hice lo mismo de adolescente que de adulto. ¿Qué comportamiento te gustaría adoptar del adolescente, Marcelo? Y bueno, luchador por el medio ambiente, ¿no ves? Ah, bueno. Agenda verde. Y bueno. 20-30. Ahí tenés. A ver, por ejemplo, acostarme en la hora que se me ocurra. Ah, bueno. Eso sí, a mí también me gusta eso. Poder tener, poder salir de noche. Bueno, es el presidente. Alberto. David Alberto. Es señal. Candidate. No, ¿qué tiene que ver con Alberto? Sí, claro. Sí, algo tiene que ver, sí. Sí, sí, sí. Salir de noche, acostarse a la hora que uno quiera. Bueno, para hacer cosas que no tienen que ver con lo que usted. Ustedes son unos mal pensados. No, no, bien, tocar la guitarra con Santa Blaya. No, Santa Blaya no. Nada, el tema es que usted era presidente, ¿no? Mientras no. Claro. ¿Qué te gustaría hacer hasta, a ver, supete que te quedás hasta las 2, 3 de la mañana? Un Longobardi así bien rebelde. Pelo largo. Arito. ¿Qué harías? ¿Qué harías? No sé. ¿Te estás rebelando contra el sistema? Lo que pinte. Toda tu vida te acostaste, ¿a qué hora te acostás? ¿9, 10 de la noche? Sí, 10 de la noche. Te levantás a las 4, 3 y 50. Sí. Bueno, tenés para acostarte a la hora que quieras. ¿Qué haces? Lo que pinte. Perfecto. Improvisaría. Ahora hay una frase, Marcelo, que dicen los pibes que me gustaría vivir como si no existiera un mañana. Y no. El hoy. El hoy. El hoy. Qué profundo. Y no está mal, ¿eh? Eso para las 2 de la noche. No, no, por supuesto. No hay un mañana. Y si viven de los padres, qué problema. Bueno, bueno, está bien. ¿Qué querés? Te quedás jugando al laito. Tampoco te hagas el logo. Yo no, a PlayStation. A Need for Speed te quedás jugando. Call of Duty. Por eso. Por eso. No sé, lo voy a pensar. Marcelo, ¿viste este artículo en La Nación? Porque lo quiero consultar. La Reta reapareció en el Conurbano con un intendente peronista y teje junto a Juan Schiaretti un espacio de centro para 2025. Lo acabo de leer. Me encantaría preguntarle al exgobernador Schiaretti y también a H. Si esto es verdad, exgobernador Schiaretti. Estamos construyendo una alternativa que no tenga que ver con el quinarismo ni con el Miley. Verá. Somos la opción. El centro. No la oposición. Ser candidato en Córdoba va a ser candidato justamente. Bueno, claro, claro. A senador o a diputado veremos. Ayer no sé, se lo veía medio incómodo ayer al presidente con el gobernador. Y bueno, era el tema de los incendios, ¿no? No, porque además cuando un presidente se cruza con un gobernador. Y no se quieren mucho. ¿Qué hacen los gobernadores? El fungible. Piden plata. Piden plata. Dame la mía. Esto es como cruzarte con un intendente en este momento, claro. Pero usted va por un espacio del centro, Schiaretti. El centro es la salida. Por eso. Habría pasado el año pasado. Córdoba, corazón de mi país, donde late la producción de la Argentina. Pero va a necesitar algo en la provincia de Buenos Aires, gobernador. Un empuje, ¿no? Yo sé que usted es muy cordobés, pero sin la provincia de Buenos Aires no tiene nada. Para eso me tiene a mí, Willy. Ah, mirá. Claro. Mirá cómo sabe. Chivilcoy, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Exactamente. Vamos a estar apoyando a Schiaretti. Muy bien. A ver, yo sé que Florencio nos escucha. Esto va con mucho respeto. 6-7. Bueno, pero son 6-7 puntitos. Pero Sabel, 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 Sabel. Esos 6-7 puntitos, Sabel. Y no ganaba Cristina, ¿eh? Pero claro. Ojo. Gracias. Por eso. Gracias siempre. Gracias, Florencio. Por jugar para el lado. Yo soy como en la baña, pero del otro lado. Claro. Usted divide el voto. Y bueno, y bueno. No, no. Yo creo que hace falta gente como a Florencio. Hoy, ¿cuál sería, Florencio, la plataforma de su candidatura? ¿Qué ofrece? Tete. ¿Qué es Tete? Trene y teta. No. Es así. ¿Por qué? Pero los trenes no van a hacer si lo van a privatizar. Sí. O sea, no van a hacer una campaña diciendo... Entonces no hacemos las tetas. Está bien. ¿Y la mamá cómo anda, Florencio? ¿Bien? ¿Hora? ¿Hora que me...? Ah, le estoy llamando a la madre. Hola, mamá. Hola. ¿Qué pasa? Sí. Hola, mamá. Solitario. No, él fue jefe de gobierno, o sea, de Buenos Aires. Más porteño que... Claro, sí. ...de Gardel. Rodríguez Larreta. Ya no tiene territorio. Es el llanero solitario. ¿Le podemos preguntar a Horacio? Hace mucho que no. Sí, a ver, otro día anduvo para acá. Hola, Horacio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Buen día, buen día, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Antes que nada, quería decirte que me solidarizo con vos. ¿Conmigo? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, 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 porque la otra vez tuviste como unas diferencias acá en la radio. ¿Con quién? Tuviste medio diferencias en el pase y por eso siempre te voy a estar apoyando. ¿Con quién tuve diferencias? No importa, no importa. Yo sé que en un momento estuvimos peleados. El pasado. Ah, no, ¿usted y yo? No, ya pasó. Pero ahora... Estoy en otra etapa de mi vida. Podemos estar juntos. Ya está, ya pasó. Sí, por eso. Ahí está. Ya fue, Horacio. Bueno, justamente por eso tenemos que abrazarnos todos y dialogar. Vamos para evitar los gritos, los insultos. Una etapa de reconciliación, de amor. No, Lucas. Por supuesto, hay que recomponer. Esto va y viene, Horacio. Un día estamos acá, mañana estamos allá. No hay que pelearse tanto. Qué más, dónde está ahora usted, ¿no? Por eso. Bueno, estoy con Schiaretti, estoy con Randazzo también. Y eso, Juan, ¿qué pretender, Marco? Estoy con Pichetto. Pero Pichetto. Estoy con Margarita. Ay, ni me enteré yo. Lo que pasa es que, Horacio, si no estás con el kirchnerismo, no estás con Milei, no estás con el pro, no queda mucho lugar. Claro, ¿con quién estás? Claro. Es un nuevo espacio, el MAD, movilizado al desarrollo. Claro, claro. Igual viste, Marcelo, cómo es Lucas, ¿no? Te quiere llevar a los extremos. El tipo está buscando un centro. De ninguna manera. Ni kirchnerista, ni mileicista, dejalo. Bueno, Horacio debe creer eso, que en el momento pendular que hace la política va a volver el centro, pero no sé si es el momento de volver el centro. A mí no sé, Willy, yo le preguntaría a Rosendo Fraga, a algún analista, si tiene lugar en la sociedad el centrismo. Si el bulevar del centro tiene votos. Claro, la venía del mes. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por el llamado, ¿eh? Muchas gracias por llamarme. Bueno, es un momento difícil, ¿no? Sí. Sobre todo para este tipo de opciones que... ¿Eh? Menos del 10%. ¿Eh? 5. Con toda la fuerza. Es así. Hoy lo que yo veo es un mileismo que está ya concentrado para la legislativa, por ahí puede ser en un 30 y pico. Y después en un 15 el kirchnerismo, algo que se identifica como kirchnerismo. No podemos decir si es Cristina Kirchner, si es Axel Kicillof, ¿qué? Pero hay un sector que vota kirchnerismo. Bueno, hay que ver quién representa mejor esa opción. Qué clara la tiene. Qué bueno, Marcelo. Qué clara la tiene. Es muy clara. Qué clara la tiene, Rosendo. Y después el reto. Bueno, es cierto, es un momento de extremos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, viste, los del centro le cuesta. ¿Y qué te parece? Dicen que en muchos distritos el promi de 10, 15 puntos. Imagínate si el promi de 10, 15 puntos, lo que le queda a otro espacio del centro. ¿Nada más? Sí, bueno, eso sí. Vamos a ver el año que viene. Falta mucho. Falta mucho, obviamente. El pro va a terminar con la libertad de Valls. Sí, yo creo que sí. Entonces, vamos a ver. No, parece que la libertad de Valls va a terminar con el pro. Es fuerte, Rosendo. Es fuerte. Es cierto. Depende de cómo le vaya en la economía, ¿no, Rosendo? Realmente. Claro, esa es verdad. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver eso. Sí. Es lo que está en discusión, ¿no? Es cierto. Ahí se emitió, ahí el juez Ramos se emitió la orden de detención para Nicolás Maduro, ¿eh? Sí, sí, sí. Oficial. Pero ahí salió, acaba de salir oficial. Ayer se había anunciado. Habrías que lo van a detener, tampoco, ¿no? No, no, no seamos ingenuos. Habría que preguntarle. ¿A quién? Y a Maduro, si está así. ¿Se preocupa? ¿Cómo va a estar preocupada? Si le preocupa esta decisión. Che, acaba, ahí está la orden, está ahí en las redes sociales. Y debe estar preocupadísimo. Pero eso lo va a tener que ver Interpol en París, ¿no? Claro, claro. Tiene que decirlo Interpol, a ver cómo se dice. Bueno, por más que Interpol diga que sí, esto no va a ocurrir, pero la Argentina ha puesto una semilla importante, ¿no? ¿Y ahora, y ahora, Maduro? ¿Y ahora qué va a ser? Estoy celebrando las Navidades aquí. Ah, perdón, perdón. Ni pienso viajar. Interrumpimos la Navidad en Venezuela. Por favor, estoy aquí con Papá Noel. No voy a viajar a ninguna parte del mundo. Ok, usted se queda en Caracas. Así que me quedo aquí en Caracas. Vénganme a detener aquí, a ver si tienen tantos huevos o huevas. Huevas. ¿Alguna respuesta al juez Ramos? Sí. Oye, Ramos, tú, que eres empleado de Elon Musk, ¿sabes qué, Ramos? ¿Dónde puede meterte ese fallo? Cuidado. Allí, donde no llega el sol. ¿Ah? Qué guará. Lo que pasa es que el juez Ramos está actuando como consecuencia de una orden muy fuerte que le dio la Cámara Federal a la Sala 1, porque Ramos había denegado esto cuando lo pidió Stornelli, ¿no? Exactamente. Ahora no tuvo más remedio porque le ordenó una cámara. Y Lorenz, ¿no? Y Lorenz, sí, exactamente. Exactamente. O sea, en la práctica, yo no sé si es así, corregime, Maduro y Cabello solo podrían visitar países aliados al régimen, no sé, China, Rusia, Cuba, Nicaragua. Esa es la edad donde habitualmente va. Irán, claro, sí, sí, no cambia mucho. Mirá, la Corte Penal Internacional dictó una orden de captura contra Vladimir Putin, ¿no? Claro. Y Putin fue a visitar hace unos cuantos días Mongolia, ¿no? Ahí me mató. Y Mongolia adhiere al Pacto de Roma y, por lo tanto, a la Corte Penal Internacional. Y nadie lo detuvo. Ah, o sea, lo deberían haber detenido y nadie lo detuvo. Por supuesto que no. ¿Y entonces? Tampoco se detuvo a los iraníes en Bolivia. Exactamente. Involucrados en el detentado de la Argentina. Ahmael Bajidi, sí, sí. Exactamente. Lo recuerdo mal. Es más, Marcelo, lo condecoraron a Bajidi, Evo Morales. Hay varios muchachos que paran los aviones que en cualquier lugar del mundo ya estarían detenidos. Pero, vos fijate que un día, finalmente, en alguna parte del mundo, lo detuvieron a Pinochet. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay que ver, y el Parlamento Británico avaló la noción. ¿En España no lo habían detenido? No, en Londres. Ah, en Londres, tenés razón. En Londres. Pero lo que pasa es que el juez que dictó a la captura fue un juez español. Ah, de vuelta a esa garzón. Esa era mi confusión. Bueno, y el Parlamento Británico avaló la noción de la aplicación de cierta justicia universal, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, eventualmente algún día caerá Maduro, ¿no? Presidente Sánchez, usted, si pisara España, si el dictador Maduro, el tirano Maduro pisara España, ¿mandaría detenerlo? Pues, por supuesto, que lo detendría por gilipollas. Es el gato con bota, ¿verdad? Es terrible. Habla como actor porno, ¿no? Es Antonio Banderas. Pero si le hicieron una cama a este Urrutia. Hola, sí. Claro. Pues Zapatero está trabajando en ello. Sí. Zapatero, claro. No hay duda. Zapatero en sus zapatos. Ciertamente. Gran amigo Zapatero. Sí, claro. Pues, ¿sabes que Zapatero le infiltró a un tipo a González Urrutia? Sí, terrible. Udoro González se llama, ¿no? Claro. Es verdad esto. Sí, sí, sí. Este tipo, este español que actuaba en la campaña de González Urrutia, que se ocupaba de la seguridad y del trámite, era un topo, ¿no? Claro, claro. Era un topo de Zapatero y, por supuesto, de Maduro, ¿no? No tengo ninguna duda que es así. Bueno, vos sabés que, te cuento nada, un segundito, pero hay un episodio que me parece que España nunca va a aclarar, pero debiera serlo, que es que González Urrutia fue extorsionado por Delsi y Jorge Rodríguez en territorio español, en la Embajada de España, en la ciudad de Caracas, delante del embajador. Claro. Y, presidente, acá están formulando una acusación. Dramático. Presidente Sánchez. Algo para contestar, presidente Sánchez. Algo tiene que contestarle a Longobardi. Son bulos. ¿Son quién? Son bulos. Ningún bulo. Todo lo que está diciendo son bulos. Ningún bulo. Es real, es real. Es más, nadie puede explicar cómo, demonio, Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez, su hermano, el presidente de la Asamblea de Venezuela, entraron a la Embajada de España como pancho por su casa. Explique algo de eso. Ah, y con varias valijas, ¿ah? Más que las de Antonini. No, 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 no. Es que querían comprar cosas en el corte inglés. Ah, mira, mira. Un episodio que ennegrece a la diplomacia española. Absolutamente. Absolutamente. No sé si el rey Juan Carlos tiene algo para decir. Su majestad. ¿Cómo lo invocaron, su majestad? Pues que lo han invocado, por infierno. Por infierno. Sí. Bueno, ¿y usted? Hay fotos donde se lo muestra besándose con otra. Tremendo. ¿Cómo anda vergognada su esposa? Pues muy bien. ¿Qué la deseas? No, no, no la decías. Le pregunto como usted tuvo algún casito. Por si a que se perdió la historia, ayer o anteayer, una revista neerlandesa, holandesa, o de los, porque no sé cómo se llama ahora, de los Países Bajos, publicó unas antiguas fotos de rey Juan Carlos besándose con una señora, ¿no? Gracias. Pero eso fue para, ¿vos sabés que se hizo para extorsionarlo? Claro. Claro. Ya fueron. La foto la tomó el hijo de la señora, que era una actriz muy famosa, y lo extorsionaron al rey. Pobre hombre, ¿no? Terrible. Qué feo de traer eso. Tremendo gol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí la voz del Prezi me hace acordar a los guionistas de las películas XXX, ¿viste? ¿La voz de quién? ¿De Sánchez? Sí, por supuesto. ¿No le podemos pedir a ver si nos hace un pequeño guioncito y nos cuenta algo? No, Luca, Luca está... Es el presidente del reino. Esto es el pase con Longobar. No sienten que es el gato con botas. Perdón, Marcelo, por esto, ¿eh? No, 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 por favor. Yo no tengo nada que ver. Escena primera. Señorita Sumisita trabaja en un gimnasio. ¿Qué se hace? En el cual se ha quedado sola, porque es la encargada de cerrar. Antes de cerrar, está en la sala de Pilates, mirando en un gran espejo y pensando en la persona de la cual está enamorada. ¿Eh? Pensando en los deseos que tiene hacia él. Hay poca luz en la citada sala, sentada Sumisita sobre un balón de un gran tamaño y mirándose en el espejo. Empieza a acariciarse, ¿no? No, 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 no. Cuando lleva unos largos segundos pasando sus manos por todo su cuerpo, de repente, nota un susurro que proviene detrás de ella, casi en sus orejitas, que dice, cariño, síguete acariciando y vota al PSOE. ¿No? Y vota al PSOE. ¡Gran final! ¡Vota al PSOE! La política está en toda la operación política. Es maravilloso. Es que el progre necesita de bajar línea en todo momento, hasta en un aporro. Qué pesado, ¿viste? El progre baja línea en todo el tiempo. Así es como el capitalismo te da. Claro, todo lo politiza, todo lo ideologiza. Qué pesado. Bueno, saludamos a Carlos Pagni y Marcelo, siendo las 10 y 17. Te escuché que citabas a Carlos hoy sobre lo de Milay, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Cómo le va, Carlos? Muy bien, gracias a todos, ¿eh? Gracias a Belu, que nos está escuchando, a Chepo desde Corrientes, a Agustín desde San Nicolás, a Horacio More también, Miguel Dukelski, Alejandro Toledo, el amigo Martín Santamaría también, que nos escucha. Andrés Pardo dice, hola, Carlos, querido. Un abrazo enorme para vos y para todo el equipo. Te paso uno suave. Se encuentran dos amigos muy viejitos, los dos, y uno le dice al otro, che, José, ¿habrá fútbol en el cielo? No sé, Luis, pero vamos a hacer una cosa. El primero que se muere averigua y se lo cuenta al otro. Ok, dice Luis. Un par de años después se muere José y a los pocos días se le aparece al amigo. Luis sorprendido le pregunta, y José, ¿cómo están las cosas en el cielo? Mira, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que en el cielo hay fútbol. Y la mala, que para el partido del domingo jugás de titular. No. La luna sembra una esfera que fa enamorare. La estrella.